¡Hola! Sean bienvenidos a este nuevo vídeo donde les mostraré cómo hacer que nuestros dibujos tengan el efecto de estar mirando al espectador. Veremos algunos de los errores y cómo poderlos mejorar. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Seguramente se han encontrado con obras que pareciera que los están mirando directamente a sus ojos y se vuelve más peculiar este efecto cuando uno se mueve y sientes que te sigue con la mirada. También cuando has dibujado seguramente te ha tocado que si logres crear este efecto pero cuando no te sale normalmente uno no sabe qué corregir así que yo te voy a enseñar algunos de los errores por así decirlo que podrías estar cometiendo cómo corregirlos y que eso nos logre crear una mejor intuición para lograr este peculiar efecto. El primer error por así decirlo es la posición que tienen los ojos respecto a la pose de la cara en sí. Mira en este dibujo que está ligeramente en tres cuartos voy a dibujarle este ojo todavía más en tres cuartos y el otro un poquito más de frente si te fijas con eso ya hago que la mirada no parezca que está mirando al frente en cambio este si tiene una posición de ojos más adecuada con todo el resto de los elementos del rostro así que es necesario que te grabes o te veas en un espejo y puedas familiarizar te como los ojos siempre van a seguir una tendencia así como la nariz la boca las cejas y la periferia del rostro sé que está de más decirlo pero muchas veces se nos olvida a la hora de dibujar y esto puede descuadrar todo el rostro así que te recomiendo que veas muchas fotografías de personas que pongas atención en su iris en su pupila y en los brillos y todas las posiciones que puedan tener estas por ejemplo en esta que está más como en tres cuartos como se escorza los párpados las pupilas y obviamente el resto del rostro así que hay que dibujar muchísimo para empezar a observar esos detalles y que te veas en un espejo infinitamente con mucha mucha atención y cómo se mueve todo todo tu rostro segundo error aunque también es obvio hay que mencionarlo nuestro globo ocular es toda una esferita que se mueve dentro de nuestra cuenca ocular y que el iris y la pupila están centrados en ellas nada más son nuestros párpados y la carnosidad pues que tenemos que cubre ese círculo perfecto que se empieza a mover entonces otro detalle que te puede estar pasando es que las pupilas no las estás centrando en el iris mira aquí voy a poner en este ojito digamos que la pupila un poco más chueca así la pongas unos milímetros más hacia la derecha hacia la izquierda eso puede crearte una un efecto de que la mirada esté visca entonces siempre procura poner la pupila bien en el centro aunque los ojos sean negros no solamente los de color que se ve muy notorio la pupila también los brillos pueden ser que te den un efecto extraño no porque esté malo que el brillo siempre esté en frente como te estoy mostrando aquí en esta esferita que obviamente como es una esfera la luz siempre va a dar en el tope de arriba pero si está chueca tu mirada los brillos pueden obviarlo todavía más el tercero y el más importante para mí donde se encuentra el verdadero truco el iris de frente es un círculo pero cuando se empieza a mover la mirada se empieza a escorzar el círculo y pareciera un óvalo las cosas se empiezan a complicar un poco más porque ese círculo del iris está en una esfera que es nuestro globo ocular y lo voy a pegar en esta esfera para que se vea más obvio la pupila que está centrada como ya lo mencionamos entonces escorzar el iris y la pupila es lo que crea diferentes posiciones de la mirada y que se vean natural así como te estoy mostrando ahorita que estamos hablando de miradas que observan al espectador yo noté que las pupilas y el iris siempre se mantienen circulares porque están fijadas en el foco de la cámara para crear este efecto así que aquí estoy mostrándote un ejemplo bien obvio donde este dibujo de la derecha voy a hacer el iris y la pupila bien circulares como ya te lo mencioné y quiero que observes que al final si parece que los está viendo y este dibujo de la izquierda voy a escorzar más las el iris y te vas a fijar que la mirada ya no está viendo hacia el espectador aunque están en la misma posición entonces este es un tip muy poderoso y prácticamente me preguntan oye diana pero ok tiene que estar centrada el iris pero como sé que está centrado bueno pues por la posición de del iris mismo que normalmente va a ser circular así que este detallito es muy interesante para que lo tomen en cuenta y lo practiquen para que vean lo interesante que es y mira para darte un último ejemplo de lo minucioso que es esto me tomé aquí unas fotos donde claramente estas últimas dos se ve que ya no estoy mirando la cámara pero estas dos primeras pareciera que sí estoy mirando cierto pero ve nos vamos a ir acá y quiero que observes que mostrándote las dos fotos rápidamente puedas ver el cambio la número uno y la número dos cuál es la que te está viendo realmente a tus ojos pues la número uno la dos también podría ser pero si te fijas pareciera una mirada un poco más perdida y quiero que observes lo poquito que se movió el ojo claramente yo moví el rostro no me pude quedar tan quieta pero lo que subió realmente no es lo importante más bien lo que se recorrió hacia un lado en este caso a la derecha esta parte del iris este pequeño pedacito si te fijas es muy poquito es lo que crea ese efecto de que no parezca que los estoy viendo directamente en esta foto número 2 así que esos detalles son lo que van a crear ese efecto tan particular pues hemos terminado con la información de este vídeo espero que todos estos tips puedan ser de mucha utilidad para que logren este efecto si se fijan la observación y ser bien minuciosos lo que va a hacer que tengamos dibujos extraordinarios así que a dibujar y a dibujar muchísimo escriban a mis redes sociales mándenme sus dibujos para que yo les pueda dar mi opinión de si siento que me están viendo realmente a los ojos sus rostros de lo que hagan y también suscríbanse los invito a que lo hagan porque me va a ayudar muchísimo que yo siga subiendo nuevo contenido déjenme los comentarios que les pareció y si ustedes tienen otros métodos para lograrlo así que pues no queda más que despedirme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego